Hola amigos, bienvenidos a 7Drums. Mi nombre es Eben Sui Rodríguez. Hoy os vamos a enseñar las notas fantasmas como nunca las habéis visto. Así que sin más, ¡adentro con la intro! Antes de empezar el vídeo, vamos a coger y vamos a explicaros qué es lo que vamos a hacer. Si queréis saber qué son las notas fantasmas, ya sabéis que tenéis que pinchar en la descripción del vídeo, que ahí tenemos muchísimos vídeos explicando qué son las notas fantasmas. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a hacer las notas fantasmas, pero con una mano. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros, como lo explicamos ya en su momento, era con las dos manos. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a hacer groove en los cuales nosotros no tengamos que bajar ninguna de las manos, en este caso la derecha, ¿vale? Si eres diestro. Vamos a ver primero unos ritmos y veréis la diferencia que hay entre hacer un ritmo sin notas fantasmas al mismo ritmo con notas fantasmas. ¡Gracias! 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 Una vez que has visto la diferencia, vamos a empezar a trabajarlo. En este caso, como no, vamos a empezar a trabajar con una de las cosas que aquí en 7 Drums siempre hemos hecho, es decir, con los 15 o, como se conoce también, permutaciones de bombo. En este caso, las notas fantasmas, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Imaginaros, nosotros vamos a hacer simples, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que vamos a acentuar la derecha. Lo que nosotros tendríamos sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora lo que vamos a hacer es que en el 5 vamos a ponerle acento también al unísono con el 5 que nosotros vamos a hacer aquí, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si eso lo llevamos al hi-hat, pues sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si os dais cuenta, hace 5, 6. Y aquí en el 5, 5, 6 es donde vamos a meter nuestro acento. Claro, si nosotros lo llevamos aquí, ya nosotros conocemos barriga punta, ¿vale? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Acento 6, 7, 8. Daros cuenta que el 5 es el acento y el 6 va a ser también nota fantasma. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A continuación os vamos a mostrar cómo sonarían los cuatro primeros sin rimshot y con rimshot. Música 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 Música